Los que sí conocen el amor es la academia que traspasó la pantalla y traspasó la casa, las cámaras, los micrófonos y Marco Antonio Silva y Lucila Cordero contrajeron matrimonio dentro de este reality show y nunca se nos va a olvidar en la cuarta generación y siguen casados hasta el día de hoy, 13 años después. Miren las imágenes. O sea, funcionó en la fuerza del amor de la televisión para unirlos. Exactamente, exactamente. A ver, ¿cómo fue? Tú estabas en la academia. Yo estaba en la academia y ella llevaba más o menos cuatro meses en la academia y bueno, obviamente no dejaba de hablar con mis compañeros de mi novia en aquel entonces y en una de esas me dice, pero doctor, oye Marco, veo que estás enamorado, ¿quieres casarte aquí en la academia? Y bueno, yo me puse loco y dije sí. ¿De una? ¿No lo pensaste? No lo pensé. ¿Y qué? ¿Cómo lo tomaste? Yo pues me emocioné mucho y la verdad es que no sabía qué iba a pasar porque siempre un programa como que no estás dentro tú y no sabes. Yo era la novia. La novia de México. Y se dio, fue maravilloso, fue un regalo precioso. Y ahora ya tienen tres chiquitos, ¿verdad? Tres chamacos. Trece años. Trece años de casados ya. Y todo México fuimos testigos de ese amor, nos encanta que sigan, son grandes personas los dos. Muchas gracias. Pero tú antes de ser su esposa en la academia eras la porrista número uno, te le llamamos ahí todos los días. Sí, sí, siempre estábamos echando porras y bueno, también muy contentos de ver que el talento se ha impulsado por esta empresa. Y saben que me encanta que los dos comparten el amor por la música regional mexicana, como lo hicieron hace ratito que estuvieron cantando con nosotros con el ballet folclórico, que fue maravilloso. Y siguen dando espectáculos por todos lados. Así es, bueno, pues obviamente actualmente estoy produciendo mi disco, estamos cantando igual juntos. Qué lindo. Aparte de que somos emprendedores, líderes en multinivel, estamos haciendo inversiones, o sea, de todo un poco. Finalmente uno tiene que ser de todo. Perfecto. ¿Cuál va a ser el marcador de México cuando se presente en el próximo lunes? No, sí, creo que gana un 2-1 o 3-2. 2-1, ahora sí vamos a ganar, ¿verdad? Ahora sí gana Borgo y nos pone la patada. Ventaja de dos goles. No durmieron bien los muchachos, yo creo. No, 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 nos faltó un poco de fiesta. Sí, exacto. La verdad es que nosotros salieron como cuando le abren a los toros, así de que salieron con la garra y hay que reconocerse. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por último, ¿qué les recomiendas a todos los chicos que van a entrar en esta nueva generación el 8 de julio por Azteca 1? Estamos emocionados con la Academia 2019. Ya muy cerca, pues bueno, lo que les digo es vívanlo con todo el corazón, es muy poco tiempo en realidad lo que vive es el espacio de la Academia. Vívanlo al 100%, disfrútalo, que nadie te lo cuente. Vívalo, gózalo, disfrútalo, rómpete todo en el escenario. A todo lo que te hagas. ¡Esto! ¡Los esperamos en el gran estreno con Adán Ramones!